El siguiente programa es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para toda la familia. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Penal 10 al mediodía. Nos reportamos listos y con mucho ánimo para conocirlos por esta ronda informativa correspondiente a hoy viernes 23 de marzo de 2019. Gracias por estar con nosotros, estamos para servirle. De inmediato saludo con mucho gusto a mi colega Selvin Pineda en San Pedro Sur, a Nelson Flores, en el centro de producción de noticias, canales en alta definición. Y Gelsimonía con una revisión físico-mecánica para el transporte urbano e interurbano a propósito de las fiestas que se vienen, la semana mayor y la gran cantidad de transporte que se utiliza para estas fechas. Y desafortunadamente la gran cantidad de accidentes que se reportan. Iniciamos contigo Selvin, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio Murphy, amables televidentes de Noticias Canal 10. Estamos en vivo desde el centro de noticias de acá en la ciudad de San Pedro Sula para informarles que han generado lo que es una narcoavioneta. No se sabe si realmente fue que se accidentó o fue que le prendieron fuego en lo que fue la barra del chamelecón en Macamar. En este momento equipos de la dirección de lucha contra el narcotráfico y demás autoridades se están movilizando hasta esa zona para tratar de buscar más información referente a este hallazgo ahí en la barra del chamelecón en Macamar. Ya la capitán Eni Vega ha advertido ya algunas importantes declaraciones referente a lo que es esta aeronave encontrada en ese sector. También quiero informarles de que la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público está manejando varios casos de pequeños que han ingresado a la sala de emergencia pediátrica aparentemente con intenciones de quitarse la vida. Ya el Ministerio Público está realizando muchas investigaciones referentes a este caso y también han donado un importante lote de medicamentos para pacientes de cáncer. Pero más adelante estaremos ampliando todo lo que es esta agenda informativa. Ya se le pierde en breve más detalles. Helcimolía en este viernes 22 de marzo. Buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, amores televidentes. Estaremos hablando con el inspector Jorge López del Instituto de Transporte sobre esta revisión físico-mecánico que le hacen a las unidades de transporte durante la celebración de la Semana Santa. Así es que don Jorge López hoy ha iniciado, ha estado todo este tiempo revisando toda la seguridad de transporte público para brindarle seguridad a los hondureños luego de esta enorme cantidad de accidentes de tránsito que se... En breve más detalles con Helcimolía. Más adelante, mientras tanto, Nelson Flores en el CPN. Buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio Múlti, transmitiendo desde el Centro de Producción de Noticias, detén Canal 10 este mediodía. Una persona ha muerto en un accidente arrollado mientras dormía. Estaba descansando con el conductor de un camión cuando su compañero, sin percatarse que ahí se encontraba abajo del camión, lo arrolló. También detendremos la captura de un sujeto por presunto homicidio. Tres machetazos le impidió a un presunto amigo. También una nueva plantación de presunta marihuana en Colón. Diez manzanas sembradas fueron encontradas por parte del Ministerio Público y la Dirección Nacional Policial Antidrogas. La capital de Honduras, acorralada por los incendios forestales en varios sectores, se registran los siniestros. También la ADE favoreció al grupo criminal Los Cachos con contratos de proyectos del AGUAN. Esto y más tendremos más adelante, José Antonio. Muchas gracias Nelson Flores, El Simmonía, Selvin Pineda en San Pedro Sula, con avances informativos, parte de nuestra agenda para este mediodía que ampliamos con nuestros titulares. Noticias Canal 10 le presenta. Un hombre perdió la vida al ser aplastado por un pesado camión en la ciudad de Danlí. La víctima, quien dormía bajo el automotor, respondía al nombre de Juan Francisco Sánchez. El Ministerio Público reportó el hallazgo de una plantación de marihuana de unas diez manzanas de extensión en el sector de El Pinalito, en Tocóa, Colón. Expertos reportan que fue superada la media de contaminación del aire que se respira en el Distrito Central como consecuencia de los múltiples incendios forestales. Una nueva línea de investigación de la UBDI y la Maxi revela que el cártel criminal de Los Cachiros fue beneficiado con millonarios contratos de la N.E. en el Valle de la Guán. Fue relevado del cargo Farid Alan Zuniga al frente de la recién creada Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano, quien pasará a ocupar un nuevo puesto en la Secretaría de Seguridad. Finalmente, Copán Ruina será declarada Pueblo con Encanto, en medio de un ambiente de fiesta y fortalecimiento de sus servicios y ofertas turísticas. Esto y más de inmediato, en Noticias Canal 10, en Sion Meridiano. Comenzamos el resumen de sucesos con la muerte por atropellamiento de una persona que se encontraba descansando en el sector de Danlí. Un hombre identificado como Juan Francisco Santos Sánchez murió arrollado por el conductor de un camión mientras este dormía descansando debajo del pesado automotor. El accidente ocurrió en Aurauli, Danlí. El conductor del camión no se percató que su compañero se encontraba en momentos de descanso, dormido, y ambos trabajaban en una compañía de instalación de antenas. Lamentable suceso que ha ocurrido en las últimas horas. Un sujeto identificado como Julio Beato Alvarado fue detenido por elementos de cocina por el delito de homicidio en su grado de ejecución en contra de Reiner y Calderón al propinarle tres heridas de machete, presuntamente por enemistades personales. El herido fue trasladado de emergencia al hospital Escuela Universitario, donde se encuentra gravemente herido. En el marco de la operación Morazán II, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Cusina realiza traslado de 85 privados de libertad de un centro penal hacia otro, bajo estrictas medidas de seguridad. Entre tanto, se han ejecutado requisas en varios centros penitenciarios en Ocotepeque, La Ceiba y otros para tratar de mantener el control en esos lugares. Vamos con una nueva plantación de presunta marihuana. Esto ocurrió en Colón. Han encontrado 10 manzanas sembradas de supuesta marihuana en el cacerío El Pinalito, jurisdicción del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón. La Dirección Nacional Policial Antidrogas y el Ministerio Público localizaron esta plantación, que se suma a otros hallazgos que han ocurrido en meses anteriores. La plantación se encontró mediante un trabajo de investigación y seguimiento, después que en esa misma zona se ubicaron tres plantaciones, así que un total de 10 manzanas con alrededor de 50.000 plantas cultivadas. La capital se encuentra acorralada por los incendios forestales. Tres incendios forestales arrasan con bosques de la capital en las últimas horas. El sector de Latino es el más perjudicado. En el norte de la capital también se combate otro siniestro. Entre tanto, en la carretera Olancho se registra otro incendio más. Y en el kilómetro 9, carretera que conduce a Dan Lee, también hay otro que hasta anoche, a la medianoche, todavía no había sido controlado. Los cuerpos de socorro y de atención a los incendios no se dan abasto para combatir tanta conflagración. Se ha informado que el incendio en el latillo ya tienen identificados algunos sospechosos que habrían originado el fuego en ese sector. Esperan que sean capturadas en las próximas horas. Cierro este informe con el detalle de la ENE, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que presuntamente favoreció a los cachiros con proyectos en el Aguán, Lutopas y Acrópolis, sociedades mercantiles ligadas al cártel de los hermanos Rivera Maradiaga, conocidos como los cachiros, fueron beneficiados por autoridades de la ENE que funcionaron años anteriores con el millonario proyecto de viviendas en el Valle del Aguán, valorado inicialmente en 21.2 millones de lempiras, pero que al final le costó al Estado 39.5 millones por concepto de valores sobredimensionados. La Unidad de Investigación, Seguimiento y Análisis de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción identificó preliminarmente un perjuicio económico al patrimonio nacional de al menos 17.8 millones de lempiras. José Antonio, parte de los sucesos y otras informaciones que hemos logrado hasta esta hora del mediodía. Vuelvo contigo, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Nelson Flores. Completo el informe de sucesos como siempre. Es momento de hacer una pausa, antes repasemos la teleopinión, la pregunta que para usted hemos sugerido desde muy temprano. Le invitamos a que continúe participando. ¿Cree usted que debe permitirse a líderes religiosos la creación del partido política Transformación Honduras? Envíe un mensajito al 1015, letra A por el sí, B por el no también, comuníxe. Con una llamada desde su celular, sigo al asterisco 1015, oprimiendo uno, si piensa que sí, dos, si considera que no. Automáticamente participa de esta teleopinión, que además es un editorial creado por ustedes, 33% dice sí, casi 67% que no. Hacemos una breve pausa, cuando regresemos a propieto del tema estaremos hablando sobre esto. ¿Qué opina usted? ¿Los líderes religiosos deben servir a la iglesia o también participar en política? Hay un tremendo debate y hay reacciones de diferente tipo. Tendremos ambas al volver. No hablamos de deportes, hablamos de pasión, pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces. Ahora, con el nuevo canal de deportes en Honduras, Tigo Sports, te llevas tu pasión a todos lados. Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido, en los canales 300 y 715 y canal 10 en tu TV satelital. También al descargar la aplicación en tu smartphone, vive tu fútbol hondureño y el mejor contenido exclusivo con tu nuevo canal. Tigo Sports, tu pasión la llevas contigo. Tigo Sports. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita, me iluminó la vida y tomase mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, si una gran doctora o una artista famosa. Pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy, incrementa tu saldo promedio mensual, acumula los boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Yo trabajo todos los días. Yo no dejo ni un día sin trabajar. Domingo, sábado, lunes, martes, miércoles, todos los días. Cuando ya empecé a tener un hijo, yo empecé a trabajar yo sola, haciendo comidas burritas. Ya vendía mis 20, mis 30, y ahí me iba. Ya hago sin límite, ya tengo mi propio molino, yo tengo mi propia heredadora. Desde que me levanto empiezo a hacer carne, a hacer pollo, a hacer arroz, a echar tortillas, a hacer frijoles. Todo hago calentito. Si todos trabajan en la casa, no hay ni uno a esas horas. Ya a las 3 de la mañana, todo el mundo está arriba. No, si trabajo hay, lo que pasa es que como habemos personas, va que las mentes no los trabaja igual. El todo es saberse llevar y saberse organizar con el trabajo. Que vengan a comer burritas, que son bien buenas. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio.com Diversiones Relajito. Pone a tu disposición sus servicios para todo tipo de evento. Desde volanteo, perifoneo, escenarios, el toro mecánico, hasta saltarines con payasos y zancos. Diversiones Relajito. Con todo lo que necesitas para tus eventos. Cotízanos al 3237-8448. Llegamos a cualquier parte de Honduras. También puede visitarnos en nuestro sitio web. www.relajitohm.com Diversiones Relajito. Diversión a lo grande. Ante la prensa presenta el afractivo tema. 29º Festival Internacional de las Artes Escénicas Bambú 2019. Con los invitados, Daniel Adolfo Lagos y Edgar Valeriano. Junto a los periodistas Kelly y Matt Díaz. Con la conducción de Francisco Javier Mejía. Por Televisión Educativa Nacional, Canal 10. El canal pensado para educar a Honduras. La competencia del momento. El rey de la barbería. Sigue poniéndole suspenso a los hogares hondureños. Cada fin de semana. Ya son cuatro los competidores que han logrado superar el reto del jurado calificador. Kelvin, Samir, Paul y Brian ya están en la siguiente ronda. Y a la espera de los competidores del Grupo C y D. Esta competencia se pone cada vez mejor. Vive cada momento y descubre al mejor barbero de Honduras. Todos los fines de semana. Dentro del show, Gerardo y sus estrellas. Solo por la señal de Ten Canal 10. Aquí es prohibida la amargura. Así endulce su vida. Riendose a carcazada. Mi amor, ¿por qué te casaste conmigo? Porque eres bien gracioso. Ah, yo pensé que por guapo. Ya ves que son bien graciosos. Teterita, Teterita, ¿por qué te pintas? Bueno, para verme más guapa, para verme más guapa. Y más o menos cuánto tarda eso en dar este. Me caigo de la risa. Todos los sábados a las 9 de la noche. Domingos, 8 de la noche. Y miércoles a las 8 y 30 de la noche. Goce junto a las ocurrencias de Vicente, Alex y Kikito. Síguenos en Facebook e Instagram. Y búscanos como Me Caigo de la Risa HN. Me Caigo de la Risa. Una producción de Ten Canal 10. Noticia Canal 10 le presenta. Un hombre perdió la vida al ser aplastado por un pesado camión en la ciudad de Danlín. La víctima, quien dormía bajo el automotor, respondía al nombre de Juan Francisco Santos. El Ministerio Público reportó el hallazgo de una plantación de marihuana de unas 10 manzanas de extensión en el sector de El Pinalito, en Tocoa, Colón. Expertos reportan que fue superada la media de contaminación del aire que se respira en el Distrito Central como consecuencia de los múltiples incendios forestales. Una nueva línea de investigación de la UFSI y la MAXI revela que el cártel criminal de Los Cachiros fue beneficiado con millonarios tratos de la N.E. en el Valle de la Juan. Fue relevado del cargo Farid Alanzúniga al frente de la recién creada Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano, quien pasará a ocupar un nuevo puesto en la Secretaría de Seguridad. Finalmente, Copa Ruinas será declarada Pueblo con Encanto en medio de un ambiente de fiesta y fortalecimiento de sus servicios y ofertas turísticas. Esto y más de inmediato en Noticias Canal 10, Emisión Meridiano. Ya está listo Selvin Pineda en San Pedro Sula para brindarnos toda la información que se desprende desde la zona noroccidental del país. Selvin, adelante. Buenas tardes, José Antonio Murfi. Estamos en vivo desde San Pedro Sula, desde el centro de noticias, para indicarle que en la barra de Chamelecón, en Bajamar, Puerto Cortés, fue incinerada lo que fue una supuesta narcoavioneta. Todavía no se conoce su procedencia porque equipos de inteligencia policial se están dirigiendo a la zona para tener o recortar mayor información referente al hallazgo de esta aeronave. Hay varias hipótesis que han surgido, como fue que se estrelló o al contrario, fue que fue esta narcoavioneta tirada en ese lugar y descargaron presuntamente droga. La capitán Eni Vega, de Fusina, portavoz para la zona noroccidental, nos da declaraciones referentes a este tema. Así es, efectivamente, en horas de la mañana se recibió una información donde nos manifestaban que había aproximado una aeronave que aparentemente había caído en un sector del área costera de aquí, entre Bajamar y la barra de Chamelecón y del río Lúa. De manera preliminar podemos dar la información que sí, efectivamente ya se encontró una aeronave ubicada en ese sector y los equipos de Fusina a través de la Fuerza Naval de Honduras y la Fuerza Aérea están desplazándose hasta ese lugar para poder confirmar todas las características de esta aeronave. ¿La incineraron? Bueno, aparentemente la aeronave está destruida, estamos esperando la información confirmada por las fuentes que están en ese sector para verificar si efectivamente está incinerada, si fue que se accidentó o si realmente fue a propósito el aterrizaje que había hecho esa aeronave en ese sector. Hasta el momento, de manera preliminar no tenemos información, ya que todo esto está en proceso de investigación, verificar si efectivamente traía droga o si traía otro tipo de persona o a qué se dedicaba específicamente, de dónde venía y hacia dónde se dirigía. ¿Piloto se sabe? No tenemos información más que esa aeronave había caído en horas de la mañana o noche y que es la información que tenemos. Una aeronave de reconocimiento hizo la ubicación y nos informó que se estaba ubicándose esa aeronave y se desplazó al equipo de la Fuerza Naval para llegar a ese lugar y confirmar que efectivamente era una aeronave que en estos días o al día de ayer había sido caída en el lugar. Al parecer son avionetas especiales para descargar droga, para transportar droga. Bueno, hasta el momento es muy preliminar para decir si efectivamente estas aeronaves venían droga. Sin embargo, son las investigaciones las que nos determinarán si efectivamente cuál era la procedencia y a qué se dedicaba. ¿Fusina está viendo su trabajo? Fusina continúa con la lucha a afrontar contra la delincuencia común organizada, el narcotráfico en todos los sectores del área noroccidental del país, donde se están desplazando a través de la policía militar, la policía nacional, la gente de inteligencia, la Fuerza Nacional Antimarancia y Pandillas para poder desarticular todas aquellas estructuras criminales ligadas tanto al narcotráfico como a la delincuencia común. Bien, la capitán Eni Vega ha dado importantes declaraciones referente a lo que fue el hallazgo de esta aeronave que fue encontrada en la barra de Chamelecón en Bajamar, Puerto Cortés. Hay datos todavía muy escuetos, muy pobres, pero ya equipos especializados de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Policía Nacional, Dirección Policial de Investigaciones, DPI, están tratando de recolectar toda la información posible para brindar mayores detalles, si realmente fue que se estrelló o fue que la incineraron, si realmente venía cargada de droga o no. En las próximas horas se va a tener realmente un informe oficial de dónde viene esta aeronave y cuál fue el motivo de que se haya estrellado en ese lugar. En otra información, compañeros, los suicidios es una situación que está muy preocupados a muchos padres de familia y también a la sociedad hondureña porque se han dado muchos casos donde adolescentes se están quitando la vida. La Fiscalía de la Niñez ha hecho una investigación y se ha podido comprobar que en la sala de emergencia pediátrica del Hospital Mario Catarino Rivas, niños están siendo atendidos, niños que intentaron quitarse la vida. El Ministerio Público está investigando toda esta situación y veamos y escuchemos qué nos dice el portavoz del Ministerio Público, Elvin Guzmán. El Ministerio Público, luego de presentar un requerimiento fiscal contra el doctor Manuel Vladimir Quintanilla Sánchez, por delitos de actos de lujuria agravados, se ha decretado la detención judicial, fue enviado a Támara para los seis días de inquirir para que el día martes se lleve a cabo la audiencia inicial. Ya se han presentado a las víctimas, niños, como prueba anticipada, donde ellos han manifestado que efectivamente el galeno, cuando fueron a consulta médica al Macrodistrito de Salud de la Municipalidad de San Pedro Sula, que ubica en Barrio Las Palmas, él tocó sus partes íntimas y eso lo valoró y le decretó la detención judicial. Otra situación que está alarmando a la Fiscalía Especial de la Niñez es un grupo, un número de niños que ingresaron y que están internos en la sala de pediatría del Hospital Mario Rivas, donde se detectó en ellos un intento de suicidio. Lastimosamente son niños ellos, no sé qué está pasando, por qué están arrimando o encaminando a estos menores a este tipo de situación. Por tanto, creo que en el hogar el padre de familia y la madre deben jugar un papel muy importante para que esto no ocurra, lo cual llamó la atención de la cantidad de niños ingresados a la sala de pediatría con este mal intento de suicidio. Por lo cual la Fiscalía va a hacer lo que corresponde para poder iniciar campañas y así inculcar a los padres ese acercamiento con mucho más amor hacia sus hijos, prestándoles la mayor atención debida para que este tipo de cosas no continúen. ¿Qué edades oxiolan esos niños, Elvis? Son niños de 7, 8, 10 años de edad, por lo cual llama la atención que lógicamente que son criaturas, unos angelitos, ya que no deben pasar por su mente este tipo de situación. Sin embargo, está ocurriendo, por lo cual la atención a los padres de familia que presten más atención hacia sus hijos, que haya una comunicación mucho más estrecha, un trinomio hijo padre y madre para que estas cosas no ocurran. ¿Está ocurriendo a nivel nacional todo esto y más estos casos que ha ingresado el Caterino Ríos? Sí, se ha escuchado que también en Tegucidad, en el hospital escuela, se ha presentado también un número también de niños ingresados con esta situación, por lo cual aquí en la zona norte también, por lo cual esperemos que los mensajes calen a los padres para que se acerquen más a sus hijos. La comunicación es muy importante. Si el problema del padre o la madre que no involucra a sus hijos en este tipo de situación, problemas de pareja, y si estos problemas los discuten frente a sus hijos, lógicamente que los sus hijos van a tener esa... les va a afectar este tipo de situaciones, por lo que se presume que esta situación oraría a estos pequeños a un intento de suicidio. A estos pequeños a un intento de suicidio. Bien, el portavoz del Ministerio Público, Elvin Guzmán, hablando de este importante tema que realmente genera mucha preocupación en la sociedad hondureña, ya que han ingresado pequeños que han intentado quitarse la vida a raíz de los problemas sociales que se están viviendo, como el Internet y los problemas también en pareja. Así que esta situación se espera que trate de mejorar en los próximos días para evitar que más pequeños o adolescentes se sigan quitando la vida en nuestro país. Y la Fundación Cepudo ha entregado lo que es un importante lote de medicamentos para cáncer, principalmente para el cáncer de cerebro. Doña Jackie Babu nos habla de esta importante donación. Muchísimas gracias al Canal 10 por siempre decir presente. Sí, tenemos la bendición que nuestro socio estratégico en Estados Unidos esporádicamente nos manda medicamentos para poder distribuirlos a nivel nacional. Esto específicamente me emociona porque son de cáncer. Sabemos la falta que hay aquí en nuestro país, tristemente, pero esta donación es algo que viene a bendecir muchas vidas. Esta donación va a nivel nacional, como les dije anteriormente, esperamos mandar a Tegucigalpa, aquí en San Pedro Sula, al Seguro Social, a todas las instituciones públicas y también a fundaciones, como a la Liga, que den la necesidad que hay de este medicamento. Es un medicamento altamente costoso, sinceramente, así que realmente es una bendición porque estamos hablando que en esta donación estamos hablando de millones de lempiras, lo que ha venido a ser. El uso de este medicamento es para ciertos tipos de cáncer del cerebro. Y lo que hace este medicamento es detiene, paraliza lentamente el desarrollo de las células y en ocasiones para lo que es el desarrollo del cáncer, que tristemente sabemos que a nivel mundial día a día estamos viendo más cáncer. Principalmente aquí en nuestro país, doña Yaqui, que se ha incrementado mucho. Sí, muchísimo, y yo creo que algunos factores, hay ciertos factores que son inalcanzables que no se pueden evitar, pero sí hay muchos factores que son sociales que sí pudieran ayudar a que las personas no sufrieran de cáncer, o sea, una mejor alimentación. Se ha constatado que casi el 33% de los cánceres son por una mala alimentación, altas en grasas, altos en dulces, ¿verdad? Está el fumar, el tomar, esas son cosas bien obvias, pero sí están a nivel de persona de llevar una vida más saludable para bajar ese riesgo. ¿Hoy mismo se empieza a entregar ya esta donación? Sí, hoy mismo empezamos a entregar estas donaciones y les agradezco realmente que se den cuenta también la necesidad que hay, también que Listones de Amor a través de Cepudo y Food for the Poor está haciendo lo que puede que esté en sus manos para ayudar al sector vulnerable de nuestro país y los invitamos a que, por favor, cuando vean actividades de Cepudo, actividades de Listones de Amor, abran sus corazones y nos apoyen. Espero que si se puede poner el número de una de las cuentas de nosotros, cualquier donación, por sencilla que sea, no tienes que ir al banco específicamente para hacernos esta donación, usted va a hacer un depósito y pide, bueno, por favor, me puede dar 100 lempiras a esta cuenta, 20 lempiras, 10 lempiras, todo es bienvenido. Bien, así que importante donación que hace la Fundación Cepudo para este lote de medicamentos se han entregado a personas o pacientes de cáncer de cerebro, así que una ayuda millonaria y cada pastilla tiene alrededor de un valor de 2.000 lempiras, así que importante donación que será entregada en hospitales públicos, seguro social y también en Tegucigalpa. Así que con este contacto, José Antonio Murphy, junto con mi compañero Roberto Cárdenas, vamos a regresar con usted nuevamente a Tegucigalpa. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hacerle impinada completo el informe desde la zona noroccidental del país. En ese instante le proponemos una pausa antes, repasemos la teleopinión, la pregunta que para usted hemos sugerido desde muy temprano, le invitamos a que continúe participando. ¿Cree que debe permitirse a líderes religiosos la creación del partido político Transformación Honduras? Envíe un mensajito al 1015, letra A por el CIBE, por el NO, también comuníquese con una llamada desde su celular, TIGUAL asterisco 1015, oprimiendo a uno si piensa que no, si considera que no. Así está votando Honduras este mediodía, la distribución porcentual registra un 33% que dice que sí, un 67% dice que no. Hacemos una breve pausa, cuando regresemos, quiero que pongan mucha atención y quédense con nosotros. Vamos a tocar un tema toral en este instante, y no tiene nada que ver con un evento aislado, tiene que ver con la vida misma, y lo que estamos arriesgando en función de las cosas que dejamos de hacer. Tenemos la posibilidad de hablar con expertos, para que nos hablen de nuestra vida, que depende de nuestros árboles, de nuestro suelo, de nuestra agua, de nuestro aire, todo es un círculo que hoy es vicioso y que pudiera convertirse en virtuoso. Ya regresamos. No hablamos de deportes, hablamos de pasión, pasión que llevas contigo, y que disfrutas hasta con quien no conoces. Ahora, con el nuevo canal de deportes en Honduras, Tigo Sport, te llevas tu pasión a dos lados. Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido, en los canales 300 y 715, y canal 10 en tu TV satelital. También al descargar la aplicación en tu smartphone. Vive tu fútbol hondureño, y el mejor contenido exclusivo, con tu nuevo canal, Tigo Sport. Tu pasión la llevas contigo, Tigo Sport. Honduras Startup, trae el campamento tecnológico más grande en la historia del país. Honducan Tech, cuatro días de conocimiento, diversión y lo último en tecnología. Disfruta de talleres, conferencias, videojuegos, realidad virtual y mucho más. Reserva tu cupo, ingresa a honducan.de y no te perdás esta experiencia única. Patrocinan, te invita, IJETI, Marca País y el Gobierno de la Pública. La Alcaldía del Distrito Central te invita a realizar el pago de tu impuesto de bienes inmuebles, obteniendo un 10% de descuento por pronto pago. Gracias a tu contribución se han podido lograr muchas obras sociales brindando beneficios como guarderías municipales, restauración de parques, clínica, seguridad municipal, infraestructura y mucho más beneficios. Tus impuestos son obras. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Yo también tengo un sueño, un sueño que tiene que ver con la basura. Creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura. Yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo. Yo siento que creen que tirar basura es bonito, pero no es verdad. Hasta nuestras autoridades dicen, ¡paremos de botar basura! ¡Trabajando juntos podremos terminar con eso! Yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura. Los de las noticias de Canal 10 dicen que los turistas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura. Tratemos de botar la basura en su basurero. Es una tarea fácil que todos podemos hacer. Si paramos de tirar basura, nuestro país será más lindo. Yo tengo un sueño. El sueño de que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes. Por favor, traten de completar este sueño. Un día lo vamos a lograr. ¡Nosas tienen más basura! Movimiento Nacional por una Honduras brillante. La transformación del sistema educativo. Un debate impostergable. Frente a la necesidad de tener una educación con calidad para todos. Televisión Educativa Nacional, TEN, Canal 10. Con la participación de los padres de familia, maestros, autoridades educativas, políticos y los especialistas de las universidades hondureñas, iniciarán muy pronto el gran debate sobre la transformación del sistema educativo nacional. En pro de una educación del siglo XXI. Muy pronto, por TEN, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. El canal que nació para educar a Honduras. Noticias, Canal 10, le presenta. Un hombre perdió la vida al ser aplastado por un pesado camión en la ciudad de Danlí. La víctima, quien dormía bajo el automotor, respondía al nombre de Juan Francisco Santos. El Ministerio Público reportó el hallazgo de una plantación de marihuana de unas 10 manzanas de extensión en el sector de El Pinalito, en Tocoa, Colón. Expertos reportan que fue superada la media de contaminación del aire que se respira en el Distrito Central, como consecuencia de los múltiples incendios forestales. Una nueva línea de investigación de la UFESIG y la MAXI, revela que el cártel criminal de Los Cachinos fue beneficiado con millonarios contratos de la E.E. en el Valle de la Juan. Fue relevado del cargo, Fadid Alanzúniga, al frente de la recién creada Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano, quien pasará a ocupar un nuevo puesto en la Secretaría de Seguridad. Finalmente, Copán Ruinas será declarada Pueblo con Encanto, en medio de un ambiente de fiesta y fortalecimiento de sus servicios y ofertas turísticas. Esto y más de enmediato, en Noticias Canal 10, emisión meridiano. Probablemente en ese instante no haya noticia más importante que lo que está ocurriendo con nuestros bosques a nivel nacional, y que se ve mayormente reflejado en la capital del país. Sobre todo porque tenemos un pulmón extraordinario que cada vez filtra menos el aire que quisiéramos y genera el agua que deberíamos tener. De hecho, los racionamientos ya se han alertado. Cada seis días tendremos el agua. Eso por ahora. No sabemos lo que viene después. Es por ello que tenemos la grata presencia en el estudio. De dos representantes de World Vision y con una amplia experiencia en el tema forestal, y además en el manejo del gorgojo descortezador. Les tocó vivir la experiencia de 1962 y la 2017, en sus respectivas temporadas, digamos, de aplicación de su conocimiento. Estamos hablando y le damos la cordial bienvenida al ingeniero Manuel Hernández. Además fue director en algún tiempo de la escuela forestal allá en el altiplano. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Y también el ingeniero Juan Barrios, que además está en la división del cambio climático dentro de World Vision. También un experto en la materia. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad, licenciado. Me da escalofríos hablar un poco de este tema, que tiene múltiples ratificaciones, pero que definitivamente sigue siendo un tema científico, pero también cultural. Entiendo. Explíquenos qué pasa con el gorgojo descortezador. Para empezar, y yo creo que debemos de entrar bajo la premisa del hecho de que se pensó que el gorgojo descortezador fue un tema político que se lanzó para beneficiar a algunos madereros. ¿Existe el gorgojo descortezador o no? Ingenieros, bienvenidos. Sí, muchas gracias. De hecho, el gorgojo pertenece a la familia coleópteros y hay muchos de ellos, pero en este caso es el, estamos hablando del Dendrotunus frontalis, por su nombre científico, gorgojo descortezador de los pinos. Estos insectos son parte del ecosistema del bosque. Nadie lo ha traído, nadie lo ha promovido. Se promueve por sí mismo y las condiciones ambientales o le desfavorecen o le hacen el favor. En este caso, entonces, estamos ante un insecto que cuando las condiciones están de su lado, aceleran las generaciones de su ciclo biológico y se multiplica a tal grado que si no se controla en un momento temprano, prácticamente puede ser demasiado tarde cuando iniciamos operaciones de control. Por ejemplo, en la última epidemia, digamos, cuando se detectó el problema, ya no se trataba de 20 árboles infectados, se trataban de 100 de hectáreas color café. Eso es demasiado tardío para una alerta temprana. En este momento, podríamos decir que estamos en mejor posición. A través de imágenes recientemente constituidas, ya a nivel de un mapa, sabemos dónde está, tiene presencia la plaga hoy en día. ¿Y por qué está presente allí? Bueno, la verdad que los controles que se hicieron en la epidemia anterior no se logró cubrir un 100% del problema. Quizá el 98%, pero el 2% que quedó fue suficiente para la reaparición de la plaga. Pero la plaga la vez pasada comenzó en un punto y luego se desplazó abarcando mucho territorio. Ahora está en varios puntos, estratégicamente, diría yo, ubicada como para hacer mayor daño. ¿Cuál es nuestra ventaja? Que ya sabemos dónde está. También sabemos cómo controlarla. Pero es cuestión de hacer disponibles los recursos humanos y materiales, equipo, etcétera, necesario para hacer el control oportuno de la plaga. A propósito del verbo, controlarla, no se extermina. Es decir, esto es parte de nuestro diario vivir. Controlarla es reducirla para que haga los mayores daños económicos y ambientales posibles, pero no es para erradicarla. ¿A usted le tocó vivir esa experiencia en 1962? Sí, esa fue una experiencia muy grande. Tuvimos allí participación y conocemos la historia. En aquel tiempo realmente las pérdidas fueron tres veces superiores a las de la última epidemia. Teníamos más bosque en aquel tiempo y perdimos el 30% de ese bosque de pino. Esta vez, en la última epidemia, perdimos 500.000 hectáreas, ¿verdad? Que es muy significativo cuando ya tenemos un remanente aproximadamente de dos y pico millones de hectáreas nada más en bosques de pino. ¿Qué nos dice eso? Que el remanente que nos queda debemos de ponerle todavía más atención, porque si lo perdemos, más los incendios forestales que están a la orden del día, ya ni la capacidad de regeneración natural nos va a quedar. Entonces, sería realmente una calamidad nacional. Queremos prevenir eso, queremos evitarlo. Bueno, y aunque ustedes siguen siendo un equipo, digamos que el ingeniero Hernández le pasó la estafeta a usted, que tuvo que ver directamente la última epidemia que ha ocurrido. ¿Cuáles fueron las similitudes? ¿O no hay similitudes? Porque ahora nos va peor, ingeniero. No, en efecto, deben haber similitudes. Entonces, la modalidad, el procedimiento mediante el cual ataca el gorgojo sigue siendo el mismo. Aprovecha las condiciones climáticas, altas temperaturas, poca humedad, debilidad de los árboles, y eso lo que hace es mayor disponibilidad de alimento. Entonces, cuando hay pocos insectos, porque siempre están presentes, no es cuestión de que podamos eliminarlos. Es parte del ecosistema. En estas condiciones, y sumado a los efectos de los incendios forestales que están debilitando al árbol, entonces el insecto encuentra las condiciones propicias para multiplicarse. La multiplicación empieza con poquitos, pero si no se le pone la tensión correspondiente en el momento oportuno, esos insectos pueden llegar a constituirse en una epidemia, al grado de que en el periodo pasado perdimos más de 500 mil hectáreas bosque de pino. Y hoy lo que estamos viviendo es algo similar. En un mapa que se está mostrando allá, vemos la ubicación de diferentes brotes que se están presentando en diferentes partes del país. Ingeniero, ya vimos que el gorgojo sigue teniendo la misma actitud. Tal vez el problema no sea el gorgojo. ¿Nosotros seguimos teniendo la misma actitud o hemos evolucionado? O involucionado, cuénteme. Bueno, en la medida que la población va creciendo, pues se va generando una mayor presión sobre el recurso forestal. Sin embargo, creo que el nivel de conciencia que tenemos como sociedad no la hemos logrado a punto tal, de que, por ejemplo, logremos hacer un mejor manejo de nuestros bosques. Porque todo pasa por tener un bosque saludable, de la misma manera que le pasa al cuerpo humano. Si el cuerpo humano está saludable, es menos propenso a ser atacado por las enfermedades. Entonces, en el bosque sucede igual. Hay un término que es salud y sanidad forestal, que implica que los árboles son tratados y manejados de la manera conveniente, de manera que estén vigorosos cuando llegan a este tipo de situaciones, cuando los fenómenos climáticos nos están afectando. En la medida que el árbol esté vigoroso, aunque sea atacado, tiene mayores probabilidades de defenderse. De ahí que es una mezcla de factores, es un poco el manejo forestal. Pero también es tener una vigilancia permanente y tomar las acciones oportunas cuando se detectan los brotes cuando están pequeños. Usted me decía hace un instante, antes de dar la palabra nuevamente al ingeniero Hernández, porque este es un tema clave. Me dice usted que los recursos empleados, seguramente no presupuestados, pero empleados de emergencia para combatir esta epidemia, son ínfimos si los compara con la cantidad de dinero que en bosque perdimos. No digamos el daño que se hizo ambientalmente. Sí, yo creo que es correcto y son cifras que nos deben alarmar, nos deben de preocupar mucho, porque a fin de cuentas es el país el que pierde. Miren, si nosotros tomamos y de manera muy conservadora que una hectárea de bosque perdido tenía aproximadamente unos 100 metros cúbicos de pino, estamos hablando de que en estas 500 mil hectáreas perdimos más de 50 millones de metros cúbicos de pino. La industria forestal de Honduras, toda sumada, aprovecha anualmente alrededor de medio millón de metros cúbicos por año, lo que significa que hemos perdido la oportunidad para que nuestra industria forestal se mantenga de manera sostenible por los próximos 100 años. Entonces, sin tratar de menospreciar o de defender o decir aquí está la culpa, realmente los que menos beneficiados fueron con este tipo de situaciones que se han presentado fueron precisamente los industriales de la madera, porque han perdido una oportunidad ahí. Y de ahí que las pérdidas también económicas, en el episodio pasado se invirtieron un poco más de 600 millones de lempiras para actividades de control, pero si le ponemos valor económico solo a esa madera que se perdió, estamos hablando de más de 15 mil millones de lempiras. Lo ponemos en una balanza y estamos hablando de que tenemos en riesgo más de 700 mil hectáreas en este momento que ya han sido identificadas a través de un mapeo de las diferentes variables climáticas. Tenemos en riesgo 700 mil hectáreas. Eso implica una pérdida enorme. Entonces, ¿cuántos recursos deberíamos asignar para proteger eso que está en riesgo o deberíamos esperar a que tengamos una epidemia sobre esas 700 mil hectáreas? Es ahí la cuestión. Es ahí la necesidad de crear conciencia, porque al final de cuentas este no es un tema del gobierno, es un tema de todos. Al final nos vemos afectados todos por la producción de agua, por la biodiversidad, por la calidad del aire, porque toda esa madera que muere cuando vienen los incendios forestales es pasto de los incendios y son contaminantes que son liberados. Hoy por hoy todo el mundo anda con carraspera, hay una enorme cantidad de gente que está llegando a los hospitales con enfermedades, infectores respiratorias. Entonces, todo eso lo sumamos a las pérdidas que como país estamos sufriendo. Yo creo que es oportuno entonces el llamado para que nos vemos todos en una cruzada en la que participando cada quien en sus niveles de responsabilidad, tanto a los propietarios de los bosques como los ejidos en las municipalidades y el gobierno en el terreno nacional para que podamos actuar. World Vision en este momento está trabajando muy de cerca con el ICF y reconocemos los esfuerzos que está haciendo el ICF, pero sabemos que cuando se aprueban los recursos presupuestarios para ejecutarlos en el año, nunca se aprueban recursos para emergencias. En este momento estamos a las puertas de una emergencia y creemos nosotros que es oportuno contar con esos recursos. Detectarlos es un primer paso, controlarlos es el que sigue. El uno sin el otro, pues pierden validez. Bueno, y no podemos cuantificar las enfermedades, la falta de agua, bueno, todo eso. Ingeniero Hernández, en 1962 fue el primer episodio, luego probablemente 30 años después ocurrió el segundo. El 18 y luego 15 y cada vez los ciclos se han venido acortando. De hecho el último fue hace dos años. El 2017 terminó la actividad de control bajo el liderazgo en Ingeniería de los Barrios y dos años después tenemos otra vez el problema a las puertas. Estamos a punto de que sea permanente, de que no haya espacio entre uno y otro. Si no, pudiera ser, por lo tanto las secciones de detección, de prevención y de control tienen que estar a la orden del día también. ¿A quién debemos hacer el llamado? Los políticos tienen el poder de cambiar esto, Ingeniero, y se lo digo así porque si hay alguien que puede hacer algo, pues habrá que hacerle el llamado correspondiente. Mire, si comparamos lo... porque hay que hacer acopio de las lecciones aprendidas. En la última campaña, ¿sabe usted que marcó la mayor diferencia para el control de la plaga, aunque fue tardío? El presidente de la República. Entiendo que venía en un vuelo de Olancho y él observó desde el helicóptero mucha madera color café sobre las montañas, porque no era una manchita, eran montañas enteras. Y le explicó, en aquel tiempo, el ingeniero Arnaldo Hueso, ahora ministro de Educación, era director de CARE Arnaldo en ese tiempo y le dijo, no señor presidente, se trata del gorgojo, ¿cuál gorgojo? Y luego él le explica y el presidente fue el primero que entró en comprender la dimensión del problema. Y por eso se hicieron disponibles los recursos necesarios para las medidas de control. Entonces, ahora yo eso lo veo como un punto de ventaja. No hay que concientizar al señor presidente. De repente, ni a su equipo más cercano, ¿verdad? Pero sí hay que alertar del estado de la plaga. Que ya no hay que esperar otros 15 años para que se repita el ciclo de la plaga. Lo tenemos y bien posicionada la plaga. Debemos de posicionarlo bien nosotros para ejercer el control de los brotes que ya se han detectado. Allí es donde está el peligro. Este insecto no tolera que le dejemos en paz por muchos días porque entonces no gana el mandado. Y ese es el punto. La otra cosa importante que hay que aclarar es que esta no es una cosa del estado de Honduras. Y esto es algo que eventualmente nos impactará a todos. Consecuentemente, como decía el ingeniero Barrios, si vamos por la tenencia de la tierra, que es lo que la ley hace esa división de responsabilidades, cada quien en lo suyo, el estado sobre los bosques nacionales, las alcaldías municipales en sus ejidos y los propietarios privados, ojo, tienen la responsabilidad legal de hacer el saneamiento oportuno en sus propias áreas. De repente, en el pasado y en la epidemia reciente, grande, casi todo se le hizo al estado. Y tampoco hubo culpables, ¿verdad?, en relación a que no hicieron lo que debieron de haber hecho. Entonces, es una combinación de actuar a tiempo, de aplicar la ley cuando haya la necesidad de aplicarla y de sumarnos todos a hacer nuestra contribución como lo está haciendo nuestra organización en este momento. Nuestro enfoque son los niños y los jóvenes. Pero esos tienen familia y esas familias viven en comunidad. Y cuando se impacta por la plaga y los incendios, el daño más evidente es en las cuencas abastecedoras de agua. Y cuando hace falta el agua, hacemos las consecuencias todos. Es como el efecto de la aguja hipodérmica, ¿no? Tiene que ir atravesando capas hasta que llegue a la génesis del problema. Y, si ustedes me lo permiten, rompiendo, digamos, el guión que tenemos establecido, vamos a establecer un contacto con nuestros compañeros que se encuentran en el sector de la Montañita donde se está registrando un pavoroso incendio. Vamos a reportar de lo que ocurre desde allá y luego regresamos para su opinión al respecto. Adelante, compañeros, con este incendio que se reporta en el sector de la Montañita. La gente de las Fuerzas Armadas se ha desplazado, los bomberos también están ahí. Bueno, me dicen que por ahora solo es video. Esto se ha reactivado en dos ocasiones más después del incendio inicial. ¿Qué pudiera estar ocurriendo ahí, ingenieros? Yo creo que hay un tema muy importante en el control de los incendios es que una vez que se piensa que se está controlando hay que mantener una vigilancia porque es muy posible que hayan algunas, digamos, cuando hay madera hay algunas posibilidades de que se pueda reiniciar el incendio. Por otro lado, si lo que hay es una mala intención ahí o hay mano criminal y aunque se haya controlado lo más probable que ocurra es que los que han causado el incendio inicialmente puedan volver a incendiar las áreas. Al que hay que capturar es al que lo hizo, no necesariamente. Definitivamente, pero también hay que recordar que en este tema la ley forestal determina que los propietarios privados son los responsables de proteger esos recursos. Es importante decir también que los operadores de justicia también deben de tener su papel en cuanto a la persecución del delito y la identificación de los culpables. La ley forestal define que en las áreas privadas los propietarios deben de tomar medidas preventivas y en muchos casos lo que ocurre es que se incendian áreas privadas donde no existe ninguna medida preventiva y en donde tampoco existe una respuesta del propietario exigiendo eso que los municipios, el Estado mismo, los bomberos, el ICF tengan que acudir a atender estas situaciones. Lo que estamos viendo ahí y lo que planteábamos anteriormente tiene una relación muy directa con la susceptibilidad a la plaga. Esos bosques que hoy están siendo incendiados van a quedar debilitados y son muy propensos a ser afectados por el insecto. El insecto probablemente si lo alcanzaron las llamas murió pero seguramente ahí cerca en otras áreas no incendiadas habrán insectos que estarán esperando la oportunidad. De ahí que esto es una actividad constante. La protección del bosque pasa por evitar los incendios, estar vigilantes para los efectos de la plaga y luego tener la reacción oportuna. Y todo esto se resume en contar con los recursos y las capacidades técnicas para responder. De hecho, la colega periodista Cintia Rodríguez nos informa de que por ahora no hay bomberos. Imaginamos que han tenido largas jornadas y extenuantes jornadas que en este momento les impide estar ahí pero sí están miembros de las Fuerzas Armadas que tienen todos los elementos, trajes signífugos, herramientas manuales y el helicóptero que estamos viendo ahora. ¿Es suficiente este helicóptero? ¿Tenemos todos los recursos, ingeniero? No, no es suficiente, es casi como un paliativo y a veces se da el fenómeno de que especialmente en las zonas rurales el helicóptero se vuelve como un espectáculo. Si queremos ver el helicóptero que venga y ver cómo tira el agua, pues provocamos un incendio. Entonces puede tener un efecto un poco negativo. Sin embargo, veámoslo por el lado positivo. hacen un esfuerzo, llevan el agua que ayuda a contener un poco el fuego pero mientras el helicóptero regresa a volver a cargar el agua y que si la viene a traer a la represa los laureles que ya tiene poca agua también ahí hay un impacto, ¿verdad? Compitiendo por el agua entre la ciudad y el bosque. Y una de ellas se evapora antes de llegar a las llamas. Bueno, en Norteamérica por ejemplo se hacen operaciones similares pero no con agua sino que es una mezcla de agua y un retardante que ayuda a que el fuego se propague pero lentamente o lo apaga, ¿no? En este caso solo con agua el efecto no es igual pues es menor. También allá no usan una cubeta de este tamaño sino que hidroaviones. El avión total tiene un tanque que lo llena y cuando lo... Abre la compuerta y sale el agua. Es diseñado para eso, ¿verdad? Entonces logra tirar el agua de tal manera que abarca más terreno en cuanto a aplacar el incendio. Bueno, pero otra vez, ¿verdad? También el tema de los incendios igual que el de la plaga es cuestión de una detección temprana. Si el incendio se detecta cuando apenas es un humo es mucho más fácil aplacarlo que cuando hay llamas por toda la montaña. Y allí tenemos un reto quizá, ¿verdad? Hubo un momento en que a nivel nacional hubo un sistema de protección forestal que no solo tenía un completo sistema de radiocomunicación y torres de detección ubicadas en sitios altos con vigilantes, torreros les llamábamos en aquel tiempo porque ellos con los binoculares o a simple vista detectaban el humo, lo reportaban y se desplazaba una brigada para tomar control del incendio. Esas capacidades de alguna manera se han diezmado a la fecha. No se tiene la cobertura a nivel de todo el país, por ejemplo, pero sí, repito, es cuestión de detección temprana tanto para incendios como para plagas. Bueno, queremos felicitar en todo caso a los miembros de las Fuerzas Armadas que incluso arriesgan sus vidas en este tipo de faenas. Sin embargo, esto nos hará tomar conciencia de que probablemente empezando un poco antes o atacando mejor el problema podemos tener mejores resultados. Sé que este es un tema del cual podríamos hablar muchísimo y yo lamentaría terminar esta entrevista aquí. Ojalá podamos tener algo más adelante, pero me gustaría que cerraran con algo que venga a cronar todo esto que hemos hablado hasta ahora. Por favor. Sí, yo quisiera decir que este es un trabajo que no lo hemos iniciado nosotros, estamos tratando de involucrarnos, de crear la conciencia necesaria en la población para que se identifique con el problema y participe denunciando al 911 cuando se detectan estos brotes. Estos reportes van a ir a dar al ICF y seguramente el ICF estará tomando acciones. Sin embargo, como mencionábamos inicialmente, los recursos siempre son insuficientes y es importante que estas relaciones que por ejemplo se están manteniendo entre el Colegio Profesional de Forestales de Honduras con el ICF para brindar la asistencia técnica también se extienda para que los propietarios de los bosques privados y los ejidos puedan acceder a estos mecanismos que van a permitir tener un control tecnificado de la problemática. El agua está sufriendo. Lo que estamos viendo ahorita es producto de una falta de conciencia. Esa conciencia no solamente debe ir dirigida al incendio. Normalmente los incendios aunque sean de alta intensidad los árboles logran sobrevivir pero quedan debilitados. Pero si una plaga o en el caso del Dendrópono Frontal llega y ataca ese insecto va a acabar con esos árboles. Ahí va a dejar de haber bosque. Entonces la naturaleza de ambos fenómenos incendios y plagas es diferente y requiere toda una atención temprana y un ataque oportuno para poderlos controlar cuando son pequeños. Vigilancia oportuna y tener recursos equipos mecanismos para controlarlo pasa por disponer de recursos y como decía el ingeniero Hernández nosotros estamos conscientes de que en el gobierno actual o el presidente Hernández históricamente ningún otro gobierno ha puesto a disposición del sector forestal los recursos que en esta ocasión hubo que poner. Yo creo que ese nivel de conciencia que ya existe a nivel de gobierno debe ser debería bastar para que los recursos y la atención a esta problemática se pudiera dar de manera oportuna antes de que estemos viviendo una emergencia. es el momento de actuar no esperemos a que realmente se complique. Ingeniero Hernández por favor. Sí, muchas gracias. Desde el punto de vista organizacional nuestra institución bajo la sombrilla del programa de cambio climático está haciendo esta contribución de generar conciencia pero nos quedamos ahí vamos a trabajar a diversos niveles no solo en Tegucigalpa en donde hay comunidades más grandes llámese Danlí Comayagua Copán Lloro etcétera vamos a hacer foros para llamar la atención de toda la comunidad local no solo eso estamos adoptando porque tenemos un convenio con el ICF para colaborar mutuamente también con la Secretaría del Ambiente también con el programa Agua Bosque y Suelo del gobierno de Honduras para posicionar tener un anclaje suficientemente fuerte para hacer acciones que realmente incidan en cambiar las cosas en este caso vamos a recibir un área que fue afectada por la plaga para restaurarla en nombre de nuestra organización en el sector de Zambrano con la idea de desarrollar algo demostrativo de cómo desarrollar aplicando varias técnicas forestales conocidas y de igual manera como lo hacemos en Zambrano esperamos hacerlo adoptando otras áreas a restaurar en las áreas donde tenemos presencia a nivel nacional en zonas forestales que fueron afectadas por la plaga también podemos anunciar desde ya que nos preparamos para organizar un foro el foro cumbre la llamamos nosotros queremos hacer con eso bastante ruido trayendo incluso expositores internacionales para calorizar lo que aquí está pasando y otra vez con la idea de crear conciencia de hacer un llamado a que todos nos sumemos todos tenemos algo que aportar a la solución de este problema porque al final del día como decíamos nos afectará tarde o temprano si es que no nos está afectando desde ya por la ruta del agua y tantos otros factores ambientales bueno me quedo con una sensación de preocupación pero por otro lado con una de esperanza porque todavía podemos hacer de esto algo reversible agradecer al ingeniero Manuel Hernández ingeniero forestal ex director de la escuela forestal en Cicuatepeque y del ingeniero Juan Barrios que ha tomado digamos la batuta a partir de lo último que ha ocurrido y miembro de esta sección del cambio climático de World Vision muchas gracias a ambos muy amables seguramente nos volveremos a encontrar para seguir dialogando con todo para ser evidente hacemos una breve pausa antes repasemos la teleopinión la pregunta que para usted hemos sugerido desde muy temprano cree que debe permitirse a líderes religiosos la creación del partido político Transformación Honduras envíe un mensajito al 1015 letra A o B respectivamente también comuníquese con una llamada desde su celular tigual asterisco 1015 oprimiendo uno si piensa que sí dos si considera que no automáticamente participa por fabulosos premios más equilibrada imposible hacemos una breve pausa y rezamos la magia de un lugar puede tener muchas formas y nadie mejor que alguien que conoce su tierra para reconocer lo que nace de ella sea lo que sea siempre venía a Copac venía más que un estilo Instituto Hondureño de Turismo el verano ya llegó y donde sea que vayas tu destino estará lleno de aventuras así como preparas tu maleta para el viaje prepárate con un seguro que te acompaña en todo momento te ofrecemos primas accesibles a tu presupuesto respuesta rápida coberturas completas y respaldo permanente disfruta tu verano las aventuras de tu viaje se convertirán en los mejores recuerdos suscribe tu seguro ya con la opción más confiable del mercado Seguros Atlántida En Honduras tenemos ingenio Canal 10 apoya a las startups Somos Andrés y Dennis y representamos a Fermi y nosotros te vamos a crear clientes leales a través de tu propia app con sistema de puntos tiendas en líneas y cupones electrónicos Nuestro emprendimiento tecnológico fue uno de los favorecidos en Honduras Startup 2017 recibimos capital semilla que invertimos y actualmente estamos vendiendo en toda Latinoamérica En Honduras tenemos ingenio Canal 10 apoya a las startups Revisar los niveles de aceite líquido de frenos y culante el vehículo es responsabilidad de todo conductor así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea la adecuada Todo mensaje puede esperar a que lleguemos a nuestro destino La seguridad siempre es primero Recuerda que al hacer uso de una rotunda debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado La seguridad vial es responsabilidad de todos Eres una mujer empresaria que tiene mínimo un año de experiencia tu empresa es formal o informal y tienes mínimo un empleado aplica a nuestra fábrica de emprendedoras un programa que te hará crecer a nivel profesional y empresarial por medio de capacitaciones liderazgo y mentoría Llena tu formulario en vocescaleshonduras.org o llámanos al 2239-3916 y visita nuestras redes sociales como Vocescitales.hn ¡No te lo pierdas! Bien, vamos a hablar ahora del arte que es un tema que todavía está pendiente en nuestro país en función del apoyo que deberías recibir sin embargo ellos tienen una serie de iniciativas sumamente importantes y vale la pena apoyarlos además tenemos la grata presencia en el estudio de dos estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático en primera instancia y por supuesto si me lo permite las damas Sandra Guerrero está con nosotros bienvenida Mucho gusto el señor Ricardo Díaz también estudiante muchas gracias muchas gracias el desfile bufo es una frase que a la mayoría seguramente no le sonará muy cercana ¿de qué se trata esto? Bueno pues esto básicamente es un desfile que sirve para conmemorar cuatro fechas importantes del teatro dentro de la que tenemos el día del teatro del oprimido el día de la marioneta el día mundial del teatro y también lo que es el día mundial para el teatro de lo que es la infancia y la juventud entonces conmemoramos en una sola fecha esas cuatro fechas son bastante importantes para nuestra comunidad que es el teatro y lo veremos todo ahí junto en ese desfile en un solo día y ese desfile se invita a agrupaciones artísticas y básicamente es eso dar un visto bueno del arte que tenemos en nuestro país me decía antes de iniciar esta entrevista Ricardo que la fecha es el 27 el día del teatro el día mundial del teatro es el 27 de marzo y ustedes harán el desfile el 30 por razones prácticas de fin de semana es un sábado y además que hemos enmarcado dentro del festival naranja que se dará en el centro histórico de Teucigalpa cuéntenos un poquito más cuéntenos un poquito más de este tema no hablamos de deportes hablamos de pasión pasión que llevas contigo que disfrutas hasta con quien no conoces ahora con el nuevo canal de deportes en Honduras Tigo Sports te llevas tu pasión a todos lados disfrútalo en tu cable Goya incluido en los canales 300 y 715 y canal 10 en tu TV satelital también al descargar la aplicación en tu smartphone vive tu fútbol hondureño y el mejor contenido exclusivo con tu nuevo canal Tigo Sports tu pasión la llevas contigo Tigo Sports conviértete en uno de los 50 ganadores del carretazo de Walmart para participar inscríbete gratis llamando al call center de Backredomatic o a través de nuestras redes sociales por cada 500 lempiras de compra con nuestra tarjeta Walmart Mastercard de Backredomatic en Walmart Pay, Maxi Despensa y Despensa Familiar y gana a uno de los 50 carretazos de Walmart Backredomatic Backredomatic Los invito a consumir lo nuestro mi empresa se llama Arte en Vidrio hacemos pintura en vidrio totalmente hecha a mano estamos ubicados en el edificio Italia en la colonia Palmira actualmente estamos colocando nuestro producto en Valle de Ángeles en Ojona y en algunas tiendas de Tegucigalpa Esta obra de arte en vidrio nos hace decir que es por esto que debemos consumir lo nuestro INSA Calidad Superior presentó Consúma lo Nuestro Lo que saben saben y solo las baleadas hechas con harina Doña Blanca saben tan bien Marzo es el mes de los conciertos de los grandes en Estudio 10 de Ten Canal 10 Los más renombrados y reconocidos artistas de la canción Luis Miguel Marc Anthony Alejandro Fernández Juan Gabriel Oscar de León y Gilberto Santa Rosa entre otros desde las extraordinarias salas de conciertos hasta sus hogares a través de Estudio 10 Esta vez los tributos serán para conciertos de los grandes durante todo el mes de marzo en su horario favorito de 4 de la tarde a 7 de la noche con sus anfitriones Isis Argueta y Fabricio Cervellón No se los pierdan porque estarán sensacionales Continuamos en Noticias Canal 10 al mediodía y para hacer un recuento de lo que estábamos abordando estamos hablando del desfile bufo que se va a desarrollar el próximo 30 de marzo el día sábado esto en ocasión al día mundial del teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y ya nos explicaba Sandra Guerrero que es una estudiante de la Escuela Nacional de Arte Dramático que tiene diferentes componentes incluyendo títeres niños haciendo teatro las tablas que ya conocemos y muchas cosas más y ya Ricardo Díaz que también es un estudiante nos hablaba de los componentes de este desfile ahora cuénteme ¿quiénes van a integrar este desfile? ¿quiénes van a desfilar? Bueno principalmente tanto estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático egresados y egresadas de la escuela y también personas que trabajan que están en los diferentes grupos de teatro que hay en la ciudad y en las ciudades que están vecinas pero también habrá otros grupos de música de danza va a haber batucada va a haber música va a haber un poco de baile así que vamos a hacer bastantes personas participantes ¿y si es muy unida esta comunidad Sandra? si somos bastantes unidas puedo decir con mucho orgullo que he entablado amistades para toda la vida pues que interesante un desfile de esta naturaleza que la gente no se asuste ¿verdad? que ustedes van a hacer la bulla que necesitan porque es parte de lo que hacen exacto es muy diferente a lo que están acostumbrados a ver tal vez en un 15 de septiembre porque muchos de nosotros vamos a ir caracterizados no disfrazados sino caracterizados entiendo bueno explicábamos aquí mientras estábamos en el corte comercial que ellos hacen entre 3 o 2 años dependiendo de la modalidad que elijan estudiar prácticamente una profesión del arte dramático pero todavía no tiene un reconocimiento digamos de la Secretaría de Educación que les haga tomar todavía más motivos para estudiar debería tenerlo ¿verdad? académicamente creo que se está luchando por conseguir todavía todas esas cosas pero hasta el momento somos parte de lo que es DECA que es la Dirección Ejecutiva de Cultura y Arte entonces ahorita la escuela forma parte de lo que ya es Arte y Cultura claro seguramente apoya y seguramente nos motiva pero probablemente pudiéramos tener más motivos Ricardo ¿qué piensas? claro que sí sí ya formalizar el título de una manera más extensa porque si las personas lo que estaba comentando los que estudian de lunes a viernes son cuatro horas al día por tres años entonces es muy extenso y muy profundo lo que ellos llegan a terminar casi media jornada de trabajo tienen que dedicarse al estudio prácticamente no, sí muchas veces nos apoyan en los sábados también muchas veces participan bastante en los sábados prácticamente podría decirse que están de lunes a sábado sí entonces sí y ustedes como estudiantes ya presentan obras me imagino y es parte del trabajo práctico bueno en lo que es diplomado se presenta como evaluación de primer año un monólogo ante las autoridades de la escuela el público general de la escuela y comunidad en general en mi caso sí la escuela brinda bastante oportunidad el año pasado gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en una obra y lo mismo pasa con los demás estudiantes siempre a final de año se da una oportunidad en lo que es sabatino ya lo que es diplomado perdón el curso regular ellos sí presentan varias obras obviamente porque abarcan más tiempo se ve de una manera más profesional entonces siempre se presta el espacio para hacerlo bueno pues les deseo éxito algo más que quisiera agregar Ricardo sí invitar a las personas que nos acompañen es el día sábado 30 en el centro histórico de Tegucigalpa a las 9.30 de la mañana comenzaremos en la concha acústica del parque central luego caminaremos o desfilaremos hacia el museo de la identidad nacional ahí mismo daremos la vuelta a culminar en la plaza de los dolores donde habrá otros actos también conmemorativos de esta fecha va a ser una fiesta inolvidable es una fiesta ya es la sexta edición 9 y media 9 de la mañana ok una fiesta matutina vespertina digamos así es y hasta las 3, 4 de la tarde no de la mañana bueno termina las 2 termina al mediodía ok después se va a almorzar la gente todo tranquilo así es Ricardo Díaz Sandra Guerrero muchas gracias a ustedes que tengan éxito próximo 30 de marzo el desfile bufo acompáñalos ahí en el casco histórico de la capital del país hacemos una breve pausa antes repasemos la teleopinión la pregunta que para ustedes hemos sugerido desde muy temprano le invitamos a que continúe participando cree que debe permitirse a líderes religiosos la creación del partido político transformación honduras envíe un mensajito al 1015 letra a por el si ve por el no también comuníquese una llamada desde su celular artigo al asterisco 1015 oprimiendo a uno si piensa que si dos si considera que no equilibrada la teleopinión hacemos una breve pausa cuando regresemos no se puede participar en política y estar sirviendo a Dios una premisa bajo la cual se ha generado una gran polémica en torno a los pastores que también andan en política los detalles al volver no papá es esta por tus compras desde 1500 lempiras con tus tarjetas de crédito Mastercard de Banca Entidad participas por dos paquetes dobles para la final de la UEFA Champions League Madrid 2019 y muchos artículos más Banco Atlántida imagina cree triunfa el congreso nacional ya comenzó a dictaminar las tres leyes que regirán los organismos que fueron creados y ratificados constitucionalmente en enero que marcan el inicio de las reformas electorales más importantes de la historia del país impulsadas por el presidente Mauricio Oliva el consejo nacional electoral y el tribunal de justicia electoral sustituirán al actual tribunal supremo electoral y además el registro nacional de las personas será modernizado para mayor transparencia Mauricio Oliva nombró para decaminar esas tres leyes orgánicas comisiones conformadas en su mayoría por diputados de la oposición con esos tres nuevos organismos se inician transformaciones en el ámbito electoral para recuperar la confianza de la ciudadanía en los resultados de las próximas elecciones así cumple el congreso nacional abierto plural y democrático Honduras Startup trae el campamento tecnológico más grande en la historia del país Honducan Tech cuatro días de conocimiento diversión y lo último en tecnología disfruta de talleres conferencias videojuegos realidad virtual y mucho más reserva tu cupo ingresa a y no te perdás esta experiencia única patrocinan te invita IJETI marca país y el gobierno de la república la transformación del sistema educativo un debate impostergable frente a la necesidad de tener una educación con calidad para todos televisión educativa nacional TEN canal 10 con la participación de los padres de familia maestros autoridades educativas políticos y los especialistas de las universidades hondureñas iniciarán muy pronto el gran debate sobre la transformación del sistema educativo nacional en pro de una educación del siglo 21 muy pronto por TEN Televisión Educativa Nacional canal 10 el canal que nació para educar a Honduras ya está listo Manuel Menjibar en el centro de producción de noticias canal 10 en alta definición para hablar de un bloque económico que incluye los precios de la canasta básica que es lo que empieza la empresa privada sobre este puerto en San Lorenzo departamento de Valle y por supuesto las tarifas anunciadas para el medio abril de la empresa nacional de energía eléctrica que por supuesto son a la alza Manuel buenas tardes buenas tardes José Antonio Morfi televidente de noticias canal 10 a mediodía pues hoy es viernes fin de semana día de feria tanto el Empirita como Feria del Agricultor y por este fin de semana se registra estabilidad en todos los productos de la canasta básica segura Francisco Salgado representante de la feria de la colonia Villanueva mantiene en su precio tanto el huevo grande el jumbo 76 tenemos 70 el huevo el huevo grande mediano y el 66 el más pequeño y tenemos el más pequeñito el 64 tenemos 4 tipos de huevo tomate mantiene su precio 8, 9 y 10 la libra la pava mantiene su precio 7, 8 y 9 la libra tenemos el pataste de 3, 4, 5, 6 y este es el más grande el repollo mantiene su precio igual que la semana pasada el más grande 25 mediano 20 15 y esta de 5 lempiras para arriba tenemos la tilapia roja que del año pasado está a 55 mantiene su precio la tilapia gris que mantiene su precio a 50 y 48 lempiras la cecina y el pescado seco que en otros lados lo haya casi a 200 lempiras aquí lo encuentra a 140 lempiras la libra y es una libra completa los lácteos mantienen su precio igual que la semana varias semanas y esperemos que se mantenga 52 lo que es el queso semiseco queso frijolero a 42 queso cuajada queso fresco y queso con chile 32 la mantequilla especial y a 26 la mantequilla crema la melita mantiene su precio el frijol corriente 50 frijol seda ahorrosado a 55 francisco salgado vocero de la feria la colonia vía nueva pues dando a conocer que para este fin de semana hay estabilidad en los proyectos de las ganas básicas familiar cambiando de tema para el sector privado esto el tema del puerto de NECAM una empresa que ya maneja un puerto no puede manejar otro dicen porque estas son situaciones de seguridad nacional de seguro presidente del coep juan carlos sicafi vámonos por simple lógica usted no puede darle a una empresa los dos puertos del país el del atlántico y el del pacífico o sea es por seguridad nacional creo yo que no no sería conveniente pero eso lo va a decidir coalianza o o quien quien lo tenga que decidir pero pero yo y nosotros en el consejo hondureño de la empresa privada creemos que es estratégico para el país tener otro operador en el puerto de San Lorenzo y no tener el mismo en los dos puertos un recurso de reposición ante la comisión de defensa y promoción de la competencia para que sea resuelto a la verdad posible después queda la instancia de lo contencioso administrativo así es de lo contencioso administrativo y seguimos todas las instancias hasta llegar a la a la posición final del 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 asunto Juan Carlos Sicafi presidente del consejo hondureño de la empresa privada aportando a conocer su posición acerca de esta situación que actualmente pasa en el puerto de San Lorenzo donde una empresa que maneja un puerto ya quiere o está en el proceso de manejar este puerto finalmente para abrirse esperan aumentos en la tarifa de la energía eléctrica y lo cual según representantes del sector privado y sindical aumenta la competitividad ya que impacta en los bolsillos del pueblo hondureño Rafael Medina José Luis Bacarana y le he sido casi representante tanto del sector empresarial como sindical este es un tema que nosotros venimos reiterando desde hace muchos años en Honduras se paga la energía de las energías más caras en Centroamérica restándonos competitividad con relación a nuestros competidores centroamericanos tiene que buscar alternativas para que el pueblo hondureño tenga acceso a la energía eléctrica con precios justos Honduras no aplica la ley de la gravedad lo que sube no baja aquí todo va para arriba y nada se mantiene suben los combustibles sigue extremadamente canasta básica costo de vida bienes y servicios y quien paga las consecuencias es el pueblo hondureño un pueblo sumergido en calamidad doméstica sin duda sin duda que el permanente incremento en los combustibles repercute hasta en la canasta básica y no digamos los demás productos que dependen del combustible como sea la misma energía eléctrica que cuando hay aumento en los combustibles son los industriales del país porque ellos tienen que traducir alguna utilidad para su empresa para que logre sobrevivir y las mismas tienen que ser también manejadas a través de un overhead de gastos dentro de lo que es el tema energético ocupa un gran yo diría un gran factor para el mantenimiento de la estabilidad de precios bueno representantes tanto del sector privado como sindical por tanto conoce su posición acerca de cómo afecta este aumento de las tarifas de energía que podría entrar en vigencia a partir del próximo mes de abril así mismo como influye en los productos de la canasta básica familiar mi informe José Antoy con usted buenas tardes buenas tardes muchas gracias Manuel Mejíbar completo el informe económico hablemos ahora de lo que está ocurriendo en la iglesia evangélica sobre todo desde donde se han hecho algunos intentos por incursionar en la política el pastor Mario Fumero ha criticado fuertemente este asunto hay quienes están en contra y hay algunos que están a favor vamos a establecer contacto con elio Celaya de loa con Osvaldo Canales y señala que no se puede participar en política mientras esté sirviendo a Dios pero al final es una decisión personal para los que quieren conformar un partido político coelio buenas tardes buenas tardes gracias compañeros por este contacto aquí en el aeropuerto internacional de Toncontín hay un tema de mucho debate en la población hondureña muchos dicen que participar en las dos cosas tanto en la política como religión es servir al diablo y otro a Dios otros son el criterio que si se puede servir trabajando en la iglesia y participando en la política el pastor hacer las dos cosas hay que definirse y hacer una cosa al tiempo porque por lo menos en mi caso personal yo creo que Dios me ha llamado a cuidar sus ovejas a predicar y anunciar el evangelio y es un trabajo ardo que no habrá tiempo para hacer otra cosa participamos en comisiones porque a la verdad vamos a apoyar siempre desde la confraternidad todo esfuerzo que se vaya pensando en el bien común yo creo que eso si vamos a acompañar pero que nosotros participemos yo respeto la opinión y la participación de cualquier pastor en esto y que si ellos quieren pues que renuncien o que sus autoridades les den permiso para que participen en ello lo correcto es renunciar y meterse a las arenas políticas si y yo he conversado con este grupo de hermanos y ellos lo que pretenden es que los profesionales los laicos de la iglesia se les abra los espacios para que participen en elegir y ser elegidos me parece que ellos están en lo correcto su postura está clara pastor para usted entonces meterse a la política es contaminarse es que la política es el arte de gobernar el problema son los políticos y la gente mismo que buscan la forma de continuar ahí y ahí y casi tienen que haber un relevo generacional en el asunto de la política ¿divide la iglesia evangélica estos temas? no, no, no pues hay que hablarlos y hablamos de otros temas y también hemos crecido y eso eso nos en la misma asamblea nos habla nos permite que hay que hablar de todos estos temas para poder como iglesia tener un criterio amplio donde todos podamos opinar y ser partícipe y conocer la postura como iglesia Mario Tomá Parahona habla de una plataforma política como lo que está sucediendo en Costa Rica ¿usted apoyaría eso? claro en el sentido que él dice que se abran los espacios hay gente capacitada de laicos dentro de la iglesia que deben de participar allá hay gente que la misma de siempre deben de evacuar y dar oportunidad a otros pero renunciando así es el pastor pues estamos hablando de todo este tema de lo que está pasando la división en nuestro país como ves la política participar o no participar regresamos con ustedes a estudios de canal 10 buenas tardes buenas tardes muchas gracias Sergio Celaya ahora de inmediato con Manuel Alcántara nos habla de este traspaso de dirección de la fuerza nacional de seguridad de transporte urbano Manuel Alcántara buenas tardes así es muchísimas gracias en este momento la fuerza de seguridad del transporte urbano pues se ha realizado un importante traspaso de mando en estos instantes señor en estos momentos usted pues como director verdad que estaba hace unos momentos pues ha hecho el traspaso de mando de esta responsabilidad de dar seguridad en el sector transporte a los hondureños buenas tardes así es el día de hoy se hizo el traspaso de mando de esta fuerza nacional fuerza que es muy importante para garantizar la seguridad de la ciudadanía especialmente el sistema de transporte urbano hemos llevado a cabo un trabajo arduo durante 10 meses donde nos ha permitido elaborar el proyecto de creación de esta fuerza su organización conformación planificación mapeo digitalización de las principales ciudades para poder establecer estrategias para poder no indicar criterios con los demás operadores de justicia unidades de seguridad del estado e inteligencia y de esta forma poder orientar las estrategias de manera puntual a fin de garantizar la paz la tranquilidad y la seguridad del sistema de transporte ¿a corto tiempo los resultados que usted logró obtener? tenemos decomisado 35 unidades de transporte que están operando de manera ilegal son operativos que están realizando de manera permanente así mismo tenemos adelantado un trabajo de inteligencia donde está identificada la mayoría de estructuras criminales que han estado operando en este sistema de transporte así mismo tenemos canalizado con la inteligencia de la policía nacional de las fuerzas armadas y DNI y de esta manera poder enfocar las operaciones para podernos anticipar hechos criminales que puedan suscitarse en el sistema de transporte ha recibido el traspaso de la mando Eduardo Antonio Turcio el subcomisionado Eduardo Antonio Turcio así es me sucede en el cargo el subcomisionado Turcio Andrade un oficial muy dinámico muy responsable y estamos seguros que hará un buen trabajo de igual manera yo paso a ocupar un cargo como inspector general del gabinete de seguridad y defensa de igual forma estaré vinculado con todas las fuerzas nacionales tanto transporte antimares y pandillas centros penales y narcotráfico estaremos coordinando y haciendo nuestro rol que nos corresponde como inspector general de igual forma las recomendaciones que tenemos para la persona que me sucede en el cargo es continuar con el trabajo con la línea de investigación que llevamos adelantado y de esta forma poder darle respuesta a la ciudadanía en este tema de seguridad en el transporte las declaraciones del subcomisionado Farid Alan Zúñiga en estos momentos se ha realizado entregado lo que es el mando al subcomisionado Alan al subcomisionado Eduardo Antonio Turcio Andrade él es el nuevo director de la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano ahí está ahora Guillermo Rodríguez en cámara Manuel Alcántara según ustedes buenas tardes buenas tardes muchas gracias Manuel Alcántara bueno a propósito de transporte pero en este caso de tránsito vean lo que ha ocurrido en el paso a desnivel de la Universidad Católica se reporta un congestionamiento vehicular en la zona producto de este accidente y es que una de las retroexcavadoras que justamente está tratando de corregir alguna falla o mejorar este paso a desnivel pues se dio probablemente por la erosión de uno de los lugares donde mantenía el soporte y terminó cayendo sobre este camión que también quedó casi de manera inservible y esto está generando un congestionamiento en la zona si no tiene que ir por ahí trate de evitarla porque se va a encontrar con un congestionamiento atroz es momento de hacer una pausa antes repasemos la teleopinión la pregunta que para usted hemos sugerido desde muy temprano cree que debe permitirse a líderes religiosos la creación de partido crítico transformación honduras tal como escuchábamos hace un instante sobre este tema en particular envíe un mensajito al 1015 le traba por el si ve por el no también uníquese con una llamada desde su celular artigo al asterisco 1015 oprimiendo uno si piensa que sí o si considera que no así está la teleopinión cuando regresemos copan un pueblo de encanto los detalles al volver llegó el momento perfecto para estrenar vehículo con automac credomatic así que no te quedes atrás aprovecha la oportunidad de elegir el vehículo que estaba soñando y llévalo con 0% de interés durante dos meses servicio gratuito de gps por seis meses y además con preaprobación inmediata al momento de tu solicitud que esperas estrena carro nuevo este año con autobac credomatic el zancudo aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar porque es quien transmite el zika el dengue y chikungunya se debe chapear los solares baldíos eliminar las llantas viejas bailas y barriles que acumulen agua limpiar el agua de los floreros eliminar la acumulación de basura toma estos consejos y ponlos en práctica recuerda para el dengue chikungunya y el zika derrotar los creaderos del zancudo debemos eliminar gobierno de la república en Honduras tenemos ingenio canal 10 apoya a las startups no se nos hagan a través de lo que es pagos electrónicos especializados en compañías de taxi tuvimos la oportunidad de ganar capital semilla a través del programa el cual lo invertimos en todo el equipo que necesitábamos y hemos sido nombrados como la revista Forbes dentro de las 30 promesas de Centroamérica y eso fue lo que nos ayudó a poder despegar nuestra idea en Honduras tenemos ingenio canal 10 apoya a las startups Diversiones Relajito pone a tu disposición sus servicios para todo tipo de evento desde volanteo perifoneo escenarios el toro mecánico hasta saltarines con payasos y zancos Diversiones Relajito con todo lo que necesitas para tus eventos cotizanos al 32 37 84 48 llegamos a cualquier parte de Honduras también puede visitarnos en nuestro sitio web www.relajitohm.com Diversiones Relajito Diversión a lo grande Espreso americano la pasión del café presenta El Estado del Tiempo Bien así están las temperaturas El Estado del Tiempo para esta tarde siempre con temperaturas muy altas iniciamos con el litoral atlántico San Pedro Sula 30 grados centígrados La Ceiba 28 igual para Trujillo en el departamento de Colón Puerto Lempira se incrementa un poco más a 30 pero vea usted que en Olancho 31 grados centígrados 29% para la zona central del país si nos vamos al sur es donde encontramos las temperaturas más altas en Nacaome 39 grados centígrados Choluteca 37 gracias 25 y Copán 26 26 grados centígrados Estos son las temperaturas para esta tarde Estado del Tiempo y esta noche ¿qué va a ocurrir? Bueno, van a refrescar pero ese refrescar tampoco es así como temperaturas que nos puedan dar un tanto de frío San Pedro Sula por ejemplo 20 grados centígrados al igual que Nacaome y Trujillo para poner un ejemplo en Choluteca y Puerto Lempira se mantienen un poco altas con 22 grados centígrados mientras tanto las temperaturas más bajas para esta noche se registrarán en Francisco Morazán Tegucigalpico Mayagüela particularmente con 13 grados centígrados Catacamas 17 grados gracias 14 y Copán 16 Insistimos con Copán ¿por qué? Porque está lista Célibet Hernández en el Centro de Producción de Noticias Canal 10 Centro de Definición para no hablarnos de las bajas o altas temperaturas sino que es un pueblo de encanto por muchas otras cosas más Célibet Buenas tardes Así es José Antonio muy buenas tardes desde nuestro Centro de Producción de Noticias en TEN Canal 10 es un gusto saludarle es un gusto informarle primero en temas relacionados con la salud es que los hondureños están siendo atacados por un letal mosquito un virus y la contaminación que generan los incendios forestales siendo los departamentos de Cortés y Francisco Morazán los más afectados otro de los males que está afectando a los hondureños son las paperas en la zona norte se han reportado casi mil casos de personas afectadas por la enfermedad transmitida mayormente por un virus aunque también hay casos que se transmiten por bacterias mientras en Tegucigalpa ya se reportan más de 500 en la primera quincena de marzo bueno y en otra información muy importante para nuestro país los sitios turísticos es que Copán Ruinas es declarado pueblo con encanto por su diversidad de actos culturales gastronómicos deportivos y religiosos el coordinador de la comisión de arte y cultura de Copán Ruinas Carlos Fernando León informó que en la feria patronal se realizó la declaratoria oficial de Copán Ruinas como un pueblo con encanto por autoridades del gobierno estuvo presente el instituto hondureño de turismo junto con ministros y alcaldes municipales y es que Copán Ruinas cuenta con una diversidad de actos culturales gastronómicos deportivos y religiosos además que debido a la celebración se detalló que esta actividad es como el plato fuerte de la feria sin desmeritar actividades como noches bohemias conciertos de marimba alboradas competencia de motocross carrozas palenque coronaciones y noches del recuerdo Copán Ruinas una excelente opción para conocer en familia les informó Celibet Hernández bueno cada vez son más pueblos con encanto los que hay en nuestro país una gran oportunidad en esta semana santa para que usted vaya a visitar Copán Ruinas y pruebe pues de su gastronomía y mucha diversión que se ha implementado para atraer a los turistas nacionales e internacionales en resumen esto es todo lo que les puedo informar de nuestro centro de producción de noticias en TEN Canal 10 José Antonio muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias Celibet Hernández gracias por recordarnos que Copán sigue siendo una comunidad con estas características ya está listo el Cibonía en el estudio para hablarnos de dos temas importantes uno es el reconocimiento que el partido nacional estará haciendo a sus caudillos a sus líderes digamos del pronto pasado pero también nos habla de 350 unidades del transporte que han pasado las revisiones físico-mecánicas y que están listas para las excursiones de la semana mayor Gelsin buenas tardes buenas tardes José Antonio buenas tardes amables televidentes así es ya el Instituto del Transporte Nacional y el Consejo Nacional de Transporte han comenzado la revisión físico-mecánico de 350 unidades esto es lo que llevan hasta ahorita José Antonio pero la revisión puede alcanzar a unas mil unidades de transporte público que año con año durante la semana santa y esto creo que debería ser algo permanente que debería mantener el Instituto de Transporte y el Consejo Nacional de Transporte porque la seguridad es de todos los días es cuestión de todos los días y estas unidades no deben de ir una vez al año solamente para revisarle frenos, llantas la parte mecánica la carrocería son personas las que se transportan ahí y yo creo que debe de ser algo que se debe hacer periódicamente no debe de ser algo que ocurra en un año esperamos que solamente pues si sacamos esta noticia nosotros una vez al año porque es semana santa pues está bien pero si los la revisión se hace periódicamente creo que es algo que vale la pena reconocerle al Instituto del Transporte y también al Consejo Nacional del Transporte Don José López es inspector de esta unidad y aquí está estamos llevando a cabo el proceso de la revisión física mecánica proceso que empezó la primera semana de marzo a esta ficha estamos superando unas 300 unidades que ya han pasado y han aplicado el ciclo han clasificado a la revisión física mecánica son unidades que reúnen las condiciones físicas técnicas mecánicas para que puedan optar a sacar su permiso y salir del área actualizada en este feriado de semana santa se repito unas 350 unidades que están preparadas que han pasado la revisión física en este predio que ya reúnen las condiciones físicas técnicas mecánicas es un proceso bastante riguroso que entra toda la parte de la unidad que reúna condiciones mecánicas en buen estado sistema de luces frenos llantas asientos tapicería una cantidad de requisitos que la unidad reúne para que el usuario tenga la calidad y la seguridad y evitar con esto accidentes y pérdidas de vida en no solamente en feriados de semana santa en todo momento las revisiones físicas deben ser en todo momento no solamente para un feriado de semana santa o feriado morazánico pero sin embargo este es un proceso de conciencia y responsabilidad tanto el conductor y el transportista la unidad puede reunir las condiciones físicas mecánicas pero si el conductor que va a movilizar esa unidad no reúne las condiciones físicas de él va cansado en estabilidad y por mucho esfuerzo que haga el instituto seguro que va a ser un fracaso es una responsabilidad una tarea muy compartida entre todos los medios no hay duda José Antonio que el instituto de transporte hace la revisión pero quien se sienta en el volante tiene la mayor responsabilidad porque en primer lugar su vida es la grande en riesgo y la vida de las demás personas y por mucho que el instituto de transporte haga y el consejo nacional de transporte hagan en revisar y mantener estas unidades listas el que está al frente tiene toda la responsabilidad de que te sirve que en deje una unidad en totalmente con condiciones muy buenas si el conductor anda ebrio si consume drogas si maneja a 350 kilómetros por hora cuando las calles te dicen que son a 80 y en algunos lugares hay que bajar a 40 ¿de que te sirve todo esto? bueno la responsabilidad debe de ser compartida me parece bien lo que dice el señor don José López quien es el inspector de transporte en esa unidad de revisión físico-mecánica de las unidades del transporte público con otro tema hoy en esta mañana el partido nacional ha reconocido la valiosa participación durante muchos años de muchas viejas glorias del partido nacional aunque hoy aparezcan nuevos líderes no hay que desconocer que la experiencia vale José Antonio y que un consejo a tiempo en la parte política que es muy fluctuante y que también se manejan tantas cosas es muy importante hoy estaba ahí don Osvaldo Ramos todavía muchos diputados del partido nacional así como mucha juventud que necesita aprender a estos hombres para darle vida a las instituciones políticas a estas organizaciones políticas que son la base fundamental de la democracia en el país y que vale la pena mantenerlas aquí está don Reinaldo Sánchez presidente del partido nacional con aquellas mujeres y hombres que le han dado alma, vida y corazón a este partido los que en más de una ocasión han celebrado victorias pero también han derramado lágrimas cuando han habido derrotas a los que por mucho tiempo han dedicado horas y horas al día para forjar las generaciones que hoy tenemos la responsabilidad para más primaria dirigir al partido pero no crean que ha sido sencillo nosotros somos el resultado de cada uno de sus consejos porque desde aquí miro muchos rostros que a lo largo de muchas campañas he podido ver miro muchos rostros que con confianza a mí como presidente del partido se me acercan y me dicen yo creo que usted tiene que hacer esto tiene que hacer lo otro yo creo que usted tiene que fortalecer tal área y tiene también que permitir que algunas cosas pasen y si no fuera por ustedes por la sabiduría de sus consejos y la experiencia que a lo largo del camino ha acumulado este partido no sería tan grande como es hoy por eso ese aplauso ese reconocimiento es para ustedes bueno eso es lo que dice don Reinaldo Sánchez sin duda alguna hay que hacer la transferencia generacional en los partidos políticos pero hay que reconocer la trayectoria política de todos aquellos que le han dado la vida entera a un partido como es el partido nacional el partido nacional es referente importante de la democracia del país cuantos presidentes ha tenido este partido político y sin duda alguna es un bastión fundamental para la democracia del país José Antonio muchas gracias sin completo el informe hablemos ahora a propósito de la política pero ahora este tema no necesariamente tiene que ver con la política pero si el registro nacional de las personas que es una herramienta importante para tal efecto dentro de las reformas aprobadas por el congreso nacional registro nacional de las personas se encuentra el cambio de apellido paterno por el materno si así lo dispone el ciudadano lo que significa que jóvenes mayores de 21 años podrán optar por cambiarse el orden de sus apellidos con los que fueron inscritos hablemos ahora de la feria de la salud la secretaría de salud estará realizando varias actividades en los centros educativos del distrito central con el fin de concienciar a los niños jóvenes y adultos sobre la prevención de enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti brindando el factor educativo brindándole las charlas a todos los niveles educacionales que tenemos aquí en el centro básico con el excelente apoyo del equipo docente el cual nos ha prestado las instalaciones y está trabajando en relación con nosotros con muchas organizaciones como Global Community USAID queremos hacer conciencia a la población de que tienen que tener la eliminación de criaderos mantener adecuadamente hacia sus pilas y alertarlos en cuanto a los signos y síntomas de alerta en cuanto al dengue para que asistan a los servicios de salud en el debido momento estamos brindando todas las atenciones de salud servicios de medicina odontología exámenes de laboratorio tomas de BPH todos los servicios de salud con calidad y calidad que nosotros presentamos en la institución lo estamos brindando hoy en día a la comunidad que tanto lo necesita educación pero ya ahora a nivel universitario el potencial de la economía naranja fue uno de los principales temas que se discutió entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el consejero estratégico de gobierno de Colombia con el propósito de implementar en el país así como en futuros proyectos a realizar afortunadamente hay una idea que está avanzada que es vamos a tener una muestra de cine colombiano y el rector muy generosamente se ha ofrecido a participarle esta oportunidad a la red de universidades lo cual es una buena oportunidad para iniciar un intercambio de capacidades en la parte audiovisual en la producción de cine y pues obviamente en conocer mejor las historias que tenemos para contar hablamos ahora del hospital de especialidades María pues con el propósito de poder brindar las unidades de sangre a pacientes que no tienen donante el hospital María realiza esta jornada y así puede atender trasplantes renales y cardiosirugías que requieren de este insumo importante hoy estamos en la primera jornada de recolección de sangre ya de este año en el hospital María es el tercer año consecutivo que estamos desarrollando esta actividad y bueno tenemos como meta recaudar 65 unidades de sangre esta actividad la hacemos en conjunto con la Cruz Roja Hondureña y se hace para poder brindar las unidades de sangre a los pacientes que no pueden conseguir los donantes bien hablamos de la salud el día internacional de la tuberculosis se conmemora este día desde Roatán Jorge Orellana con los detalles compañeros en estudios principales de TEN canal 10 hoy se ha celebrado el día internacional en contra de la tuberculosis una marcha importante que ha hecho la región de salud asimismo el sector de educación la fecha se celebra el 24 de marzo pero tomaron a bien celebrarlo este día sí aquí estamos participando gracias a la a la departamental de educación por permitir que los alumnos se involucren en lo que es la prevención también estamos los de la Secretaría de Salud tanto región y establecimientos de salud Roatán presentes en esta marcha hoy el día internacional es el 24 de marzo pero como es domingo lo estamos conmemorando hoy qué bueno pues esa participación que se ha dado pero más que todo pues los casos de tuberculosis pues se han testado o continúa no los casos de tuberculosis lamentablemente van en aumento las personas necesitamos que las personas tomen su medicamento porque es una de las medidas de control que las personas tomen su medicamento seis meses que le corresponde si son pacientes nuevos o los recaídos que son nueve meses para finalizar cuáles son los síntomas que la persona pues presenta para que se aboque al médico bueno toda persona primero nosotros debemos de captar los sintomáticos respiratorios que son las personas que tienen tos por más de 15 días este es mi informe de Roatán compañeros retornamos a estudios principales de TEN Canal 10 buenas tardes buenas tardes muchas gracias y desde Guatemala con esta campaña evangelística Raúl Williams nos actualiza buenas tardes efectivamente compañeros continuamos siempre en Chiquimula Guatemala dándole cobertura a todo lo que acontece en este hermoso lugar escuchamos al concejal tercero municipal José Humberto Orellana que nos habla en materia de turismo bueno pues todo el que visita Chiquimula se va con unas buenas impresiones y una buena experiencia a visitar nuestra calurosa tierra de Chiquimula bueno aquí lo fuerte es la educación y la ganadería por el hecho de que Esquipula es el lugar turístico religioso entonces el paso de turistas por aquí es muy grande aquí siempre estaremos esperando a nuestros visitantes con el calorcito de nuestra tierra y el calorcito de nuestra gente bueno aquí en Chiquimula pues contamos con muchos centros turísticos aparte de ello pues hay una gama de actividades puramente religiosas que invitamos a todos los guatemaltecos y visitantes de otros países y otros departamentos a que nos visiten aquí van a encontrar una variedad de actividades y gastronomía y la visita de centros turísticos religiosos y naturales en relación a su trabajo de concejal a ver si nos habla bueno pues yo me desempeño como concejal tercero de la municipalidad de Chiquimula aparte de ello pues soy presidente de la comisión municipal de desarrollo económico local medio ambiente turismo y recursos naturales que lugares rodean lo que es Chiquimula en cuestiones de municipios San José de la Arada San Juan Hermita Zacapa y en los departamentos colindamos con Jutiapa Zacapa otro otro lugar muy importante que representa para Chiquimula es que es frontalizo con Honduras y El Salvador bueno eran las palabras de José Humberto Orellana concejal municipal aquí en Chiquimula Guatemala que nos hablaba en materia de turismo compañeros este informe retorno con ustedes a los estudios principales en Tegucigalpa Honduras de su corresponsal Raúl Williams gracias Raúl regresamos al campo doméstico y al altiplano central Cibotepeque que hoy es el anfitrión del primer festival del café hoy nos encontramos en una crisis cafetalera provocada por los precios internacionales eso nos tiene que llamar a la reflexión hoy estamos a prueba los dirigentes nacionales el gobierno todas nuestras autoridades para que en una forma conjunta podamos apoyarnos para salir adelante de este momento difícil de la época de precios bajos y el tema del café es de suma importancia reconocemos y valoramos que el sector café es el principal motor económico del país donde actualmente Honduras ocupa el lugar quinto lugar de producción a nivel mundial generando alrededor de dos millones de empleos al año nuestra marca comercial es conocida como Café Tío Juan esa marca es en un recuerdo un tributo a mi hermano menor Juan Alejandro Rodríguez que fue asesinado por unos ladrones de café nosotros producimos ese café de manera orgánica con buenas prácticas ambientales somos respetuosos del medio ambiente a una altura de 1700 metros sobre el nivel del mar estamos probando con diferentes métodos que son a moda ahora por ejemplo antes solo se trabajaban cafés lavados entonces nosotros producimos cafés lavados melados y naturales es momento de hacer una pausa antes repasemos la teleopinión ahí está la teleopinión en su pantalla regresamos con Deportes no hablamos de deportes hablamos de pasión pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces ahora con el nuevo canal de deportes en Honduras Tigo Sports te llevas tu pasión a todos lados disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido en los canales 300 y 715 y canal 10 en tu TV satelital también al descargar la aplicación en tu smartphone vive tu fútbol hondureo y el mejor contenido exclusivo con tu nuevo canal Tigo Sports tu pasión la llevas contigo Tigo Sports en el instante que supe que venías en camino te amé al escuchar latir tu corazón cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomase mi mano desde ese momento supe que daría todo por ti no sé qué serás cuando seas grande si una gran doctora o una artista famosa pero es que tu futuro estará seguro con disciplina constancia y ahorrando será posible con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida ahorrando para el futuro de los tuyos es posible abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual acumula las boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes Banco Atlántida imagina cree triunfa expreso americano la pasión del café presenta el estado del tiempo vive el momento las condiciones imperantes en el territorio nacional y en el mapa centroamericano nos muestra que sobre Honduras hay muy poca influencia de lluvia pero para el litoral atlántico desde ayer ya se registran algunos chubascos aislados y es producto de esta masa de aire frío que se genera en ese sector que se espera se va disipando en la medida que avance y el resto del país pues no tenga esa posibilidad de refrescarse esto fue una presentación exclusiva de Expreso Americano la pasión del café disfruta la vida vive el momento celebra el día con pasión y deseo Expreso Americano Expreso Americano la pasión del café Expreso Americano Expreso Americano la pasión del café Expreso Americano la pasión del café presentó el estado del tiempo vive el momento Rafael Platero nos habla de agua a chorros porque hoy es el día mundial del agua hoy 22 de marzo día mundial del agua a San Pedro Sula Dios le ha plantado inmensa nube con carga hermosa y en este momento le dice a la nube que deje caer el producto que traen sus entrañas porque Dios también celebra el día mundial del agua con el San Pedrano ese amante de la naturaleza que cuida el bosque ese bosque que atrae al agua y el río Armenta la cinta plateada que danzarina baja de la montaña el Querendón también recibe el agua que Dios nos envía en esta festividad mundial vaya celebración del día mundial del agua que se ha unido a ella en San Pedro Sula el que todo lo moja el que premia a quien cuida lo hecho por él por eso al principio de los tiempos cuando él se movía encima de las aguas pensó creó y moldeó al San Pedrano como un soberano ambientalista ayer tuvimos ayer tuvimos otra conmemoración mundial la del síndrome de Down estos niños hechos con la delicadeza de la inocencia se divierten en la fundación integrar se toman fotografías juegan con los perros o como este saltarín que salta y revuelve el amor esa sustancia que la lleven cada centímetro de su cuerpo y es que ellos ayer día mundial del síndrome de Down celebraron ese día en que el planeta entero se recuerda de ellos y en San Pedro Sula lo hicieron en la particularidad de la fundación integrar y la asociación hondureña de maquiladores y con un invitado venido de Colombia Isaac de 11 años de edad pero 11 años de felicidad como lo demuestra con ese rostro hermoso que nos recuerda de la existencia de Dios Isaac es hijo de un policía colombiano que le hizo una película en donde Isaac es el protagonista y que lo ha lanzado a la fama bienaventurado quien mire en estos niños la presencia de Dios buenas tardes bienvenidos a los deportes de canal 10 iniciamos esta información con el ex mundialista Efraín Gutiérrez más conocido como Fahito de este proceso que se viene el proceso de Fahel Coito técnico de la selección los entrenamientos en San Pedro Sula pero también este partido el martes en horas de la tarde tarde y noche en nuestro país dice Fahito Gutiérrez hay que tener algo en claro que no hay que ir pidiendo en un largo tiempo no hay que pedir esos resultados que la gente está acostumbrada es que es un proceso que es el primer partido que el segundo tercero cuando no estamos clasificando no tenemos ese proceso eliminatorio consistente de los equipos de nuestra selección los mejores jugadores y se ya tiene los mejores jugadores de la liga los que juegan en el extranjero así que Coito tiene que dar el primer puntapié muy firme en el partido de Ecuador escuchemos Efraín Gutiérrez elementos que frente a Ecuador pues pueden demostrar esa capacidad y esa calidad que tienen individual ya colectivamente pues va a ser el trabajo del profe que va a ir logrando amalgamar este grupo donde yo escucho que va a jugar con una línea de cuatro independientemente de las líneas que sean creo que los jugadores ya tienen la idea de cómo se juega el club bien Ecuador pues después de haber perdido frente a Estados Unidos consideramos de que va a buscar revertir ese marcador frente a nuestra elección y es una prueba bastante compleja bastante fuerte para probar Coito sí, así va a ser esperemos de que ya lo podamos ver y quedemos contentos también porque lo que se piensa no es llevar una contradicción simple y sencillamente es un técnico con mucha capacidad y esperemos de que vaya logrando ese objetivo que va buscando en base a su trabajo ahí está Efraín Gutiérrez es futbolista de España 82 también ahora pues técnico de lo que es la Conapit claro mensaje José Antonio Murphy primeros partidos hay que observar pero dice que tiene que tener una filosofía de trabajo y contundente con lo que se puede venir también porque se ha convocado los mejores jugadores en este momento que todos están activos en diferentes ligas sea en España algunos en España otros están en Portugal en México Estados Unidos y los cuatro que conforman siempre la selección de aquí de la liga nacional de los locales están claros los objetivos que ellos quieren y Efraín Gutiérrez pues ese mensaje lo ha dejado muy contundente perfecto Helio muchísimas gracias hasta aquí las noticias gracias por compañía de siempre continúe en sintonía de Televisión Educativa Nacional por cierto en breves instantes está pasando que es el programa oficial del verano 2019 que pase usted una buena tarde este fue su noticiero meridiano lea en Hablemos Claro ten cuidado con la prediabetes puede quitarse la vida